Y en un acto electoral el ex primer ministro de Japón fue asesinado, aquí todos los detalles de este hecho. El ex primer ministro nipón Shinzo Abe falleció tras ser tiroteado durante un acto electoral en plena calle. Un atentado que ha conmocionado a Japón a dos días de celebrarse comicios parlamentarios. Después del ataque fue trasladado vía aérea a un hospital para recibir atención médica de emergencia, pero fue declarado fallecido minutos después pese al tratamiento que recibió, el cual incluyó enormes transfusiones de sangre. La policía detuvo al presunto agresor en el lugar del impactante ataque, en un país que es considerado uno de los más seguros del mundo y que cuenta con algunas de las leyes de control de armas más estrictas. Las autoridades también han informado que se ha procedido a registrar la vivienda del sospechoso. Información preliminar destaca que el sujeto es un antiguo miembro de las fuerzas de autodefensa japonesas y el arma que utilizó para el ataque era de fabricación casera. Shinzo Abe fue el hombre que ocupó por más tiempo el cargo de primer ministro en Japón, estuvo encargado de supervisar la recuperación del país del devastador tsunami en 2011 y era conocido por ser un halcón en la política exterior. En 2020 abandonó el cargo de primer ministro por motivos de salud, cuando reveló que había sufrido una recaída de colitis ulcerosa.